Más de 35.000 personas en situación de discapacidad que habitan en Soacha podrán beneficiarse del primer centro de rehabilitación integral de Teletón, CRIT. El evento contó con la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, OVIT, Luis Alberto Moreno. Porque si bien es cierto que todos estos patrocinadores nos ayudan mucho, la gran mayoría del dinero proviene de los colombianos comunes y corrientes, que en un acto de solidaridad entienden que hay que hacer algo por los demás. Y es que en la solidaridad está la esencia de la construcción de las sociedades modernas, de las sociedades que pueden vivir en paz y que sin duda pueden progresar. Por todo esto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo, por todo ese esfuerzo tan inmenso que has hecho. Y especialmente, señora primera dama, muchas gracias porque yo sé que estos son los temas que a usted le llena de corazón y que sé que con su ejemplo y con su dedicación todos los colombianos ganamos. Muchas gracias. La primera dama de la nación, María Clemencia Rodríguez, asistió en representación del presidente Juan Manuel Santos y expresó su satisfacción por la comprometida labor de la Fundación Teletón Colombia en mejorar las condiciones de la población con discapacidad. Y por eso me alegro de participar en la inauguración de este Centro de Rehabilitación Integral Teletón, que abre sus puertas y con ellas abre el camino para mejorar la vida de muchos compatriotas. Juan Manuel tenía muchos deseos de estar acá, pero hoy tuvo que liderar un Consejo de Ministros en el Chocó, que es una de las regiones que por sus necesidades y por el momento que está pasando, requiere más de la presencia del Gobierno Nacional. En nombre suyo y, por supuesto, a título personal, me siento muy feliz de asistir a esta inauguración. Serán más de 35 mil personas con discapacidad, o como dijo alguien en un discurso en Bolivia, creo no equivocarme, espero no equivocarme, personas con otras capacidades, que viven en Soacha y en los municipios cercanos, las que a partir de abril contarán con este centro, que pondrá a su disposición un grupo de profesionales que les ayudarán en su proceso. Aquí encontrarán gimnasios para terapia física, una piscina especial para hidroterapias y un centro de estimulación. Pero este lugar, más allá de las excelentes instalaciones y el buen servicio, tiene un trasfondo especial relacionado con la palabra Teletón, que aparece en su nombre. Y es que la palabra Teletón tiene un significado especial para los colombianos, que la llevamos en el corazón, porque encarna el significado de la solidaridad, del trabajo por las personas con discapacidad u otras capacidades, y del esfuerzo de muchos años de historia. Al evento también asistió el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, quien recordó la importancia que Teletón ha tenido en su país. El más grande terremoto que hubiéramos tenido desde muchísimos años, el quinto terremoto más importante, desde que se miden los terremotos en la historia de la humanidad, perdimos centenas de vidas humanas, perdimos un tercio de las escuelas del país, 200.000 viviendas, es decir, más de un millón de personas sin tener donde vivir, perdimos 15 de 16 hospitales de esa región, y yo en ese momento era el presidente de la Teletón de Chile, estaba por asumir como ministro, y recibí una llamada de Michelle Bachelet, que era la presidenta en ese momento, y me dijo, mire, me dijo, la gente está desesperada, y solamente la Teletón puede poner de pie este país de nuevo. No necesitamos los recursos, los recursos los tenemos, pero necesitamos que a la gente le vuelva la esperanza, y yo necesito que ustedes hagan una Teletón por los damnificados, y tenemos para eso no un mes, ni tres meses, ni una semana, cinco días, porque en cinco días tenemos que levantar este país nuevamente. A los pocos minutos recibí otra llamada del próximo presidente, Piñera, que me dijo exactamente lo mismo, y nos pusimos a trabajar y en cinco días hicimos una Teletón de 27 horas con todos los empresarios, con todos los canales, juntamos 80 millones de dólares en plata, 40 millones de dólares en materiales de construcción, en fin, 120 millones de dólares en total, dos veces lo que juntó la televisión norteamericana en Hope for IT, que hizo George Clooney con toda la televisión, y con todo el apoyo y con toda una campaña internacional. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque ¿qué tiene que ver con este crítico? Tiene mucho que ver, porque hoy día ustedes no están asistiendo a la creación de un nuevo lugar donde van a atender a niños, o van a ayudarle a discapacitados. A lo que ustedes están asistiendo hoy día es a un paso de una historia de amor enorme que hoy día está comenzando a recorrer Colombia. Gracias.